Entro a la disco, me quedo vico, de tantas mujeres moviendo la chuleta, no me resisto y ya estoy listo, voy a partir la discoteca. Me gusta como se mueven, me gusta como se menean, y ya lo hacen bien rico, lo hacen bien sexy, más que la vean. Entonces eso es pa' que muevan la chuleta, pa' que muevan la chuleta. En toda la discoteca, pa' que muevan la chuleta. Are you ready? Dale duro baby pa' que mueva la chuleta, se dispare a fuego como una metralleta. Dale maniguetas, este voy a cortar con la cegueta. Yo quiero la combi completa, esa bellaca tiene el bumper que explota. Tráiganle bebida pa' que le suba la nota. Ella quiere bellaqueo, guayeteo y vacilón. Esta noche yo le muerdo la manzana y la hay. La disco está repleta y todas las mujeres andan coquetas. Los sexys que mueven la chuleta, empapadita en sudor. Tienen la camiseta y le dicen al DJ, dale duro a la maniguetas. Aprieta, no la dejan media, dársela completa, dale. Aprieta, aquí todo el mundo está soltero, nadie se respeta. Esto se hizo pa' que muevan la chuleta. Pa' que muevan la chuleta. En toda la discoteca. Pa' que muevan la chuleta. J.Piqueras. Quiero que me des tu movimiento. Mira niñas todo lo que quiero. Deja que me acerque muy lento. Tu cuerpo entero es lo que yo quiero. Puedo enloquecer con tu movimiento. Dame más placer. Por eso te digo. Está dura como dice Yankee. Baila despacito como Fonsi. Quiero que tú bailes pa' mí. De lejos no se vale, ven y báilame aquí. Dale no seas tímida, rompe abusadora. Y rompe el suelo con la batidora. Con tu movimiento los hombres devoran. Como tiene picante esa chuletona. Entro a la disco, me quedo bico. De tantas mujeres moviendo la chuleta. No me resisto y ya estoy listo. Voy a partir la discoteca. Me gusta como se mueven. Me gusta como lo menean. Ellas lo hacen bien rico. Lo hacen bien sexy pa' que la vean. Esto se hizo pa' que muevan la chuleta. Pa' que muevan la chuleta. En toda la discoteca. Pa' que muevan la chuleta. Y ahora en la casa, papi. Fenix Music. Manu. Papi, los jefes de la industria. Estamos activos. Muy fuerte. De Manuel. De Manuel. Doctor López. Chichichichichiqueras. Frankie Boy. Señor Brown. Cabrón. De Manuel. Adiós. This is the RAVI. This is the Incあと. This is the story. Gracias por ver el video.